Les vamos a contar que nuevamente haremos una feria en la Fisna, esta vez Festival del Día del Niño, 18 de agosto, de 12 a 18 horas, a beneficio de Scout Coronel Rosales. Va a haber un hermoso paseo de feriantes, como es Festival del Día del Niño, va a haber muchísimas atracciones para los niños. Van a haber diferentes inflables, van a estar actuando los payasitos, cachirulos y cholulos. Después va a estar toque urbano, va a haber una agrupación de peñas, de niños. También va a estar cerrando este momento la murga de la abuela. Es de 12 a 18 horas en la Fisna. Y acá tengo al lado mío a Vanessa, que es encargada de la parte de los Scout, que les va a contar un poquito dónde están y qué va a haber también en la cantina. Vane, contales un poquito. ¿Qué tal? Mi nombre es Vanessa, yo soy mamá colaboradora. Ya hace dos años que venimos con otros papás organizando diferentes actividades. Y bueno, nosotros vamos a estar a cargo de la cantina. Vamos a estar vendiendo empanadas, hamburguesas, choripán, papas fritas y tortas fritas. Y bueno, con su bebida. La agrupación se encuentra en Salta 262 y son más de 100 chicos los que concurren. Y bueno, esta idea surgió para poder hacer las reformas que hay que hacer, porque está un poco abandonado el grupo. Y bueno, la idea es poder reformar la cocina, los baños y bueno, que los chicos tengan un mejor lugar para ir. Bueno, y los esperamos a todos. Reposera, mate, entrada libre y gratuita, a ver un lindo espectáculo, a ver el paseo de feriantes, a llevar a los chicos, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los ahijados, a dar un lindo paseo. Bueno, Ivane, a las 3, 4 de la tarde, ¿qué va a haber en esa olla grande? Vamos a estar dando mate cocido para todos los chicos y acompañándolos con algo, con una sorpresa. Así que a los que no puedan comprar, se les va a estar dando mate cocido. Tengan en cuenta que el gran referente de los escabos es tomar un rico mate cocido, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a estar repartiendo mate cocido también, para todos. Bueno, listo. Esperamos a toda la comunidad puntaltense, a que nos visiten y a pasar un lindo momento y hacer ese beneficio a los scout Coronel Rosales, que están ubicados en la calle Salta, que esta vez feriamos en la Fisna, para que logren su cometido.